De vuelta señoras y señores, seguimos en directo 13 y 15 minutos de la tarde, la 1 y cuarto y nosotros vamos a contarles ahora lo bien que os lo podéis pasar todos los domingos con el estreno de un nuevo capítulo de esa magnífica webserie que se estrenaba hace muy poquito que ya va por su tercer capítulo y que este domingo tenéis que estar muy atentos todos ustedes que sé que estáis súper enganchados con Descolgadas porque tendremos el cuarto capítulo. Hoy vamos a hablar con dos de sus protagonistas, con David Jiménez y Mer Lozano Ellos son David y Merchi en esta magnífica serie y están aquí con nosotros, muy buenas a los dos Buenas, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Supendo, ¿verdad? De maravilla, de maravilla Un maravilla más guapo, y cada día más guapo Eso lo sé yo, eso lo sé yo David Bueno, pues sois los que interpretáis una de las parejas más, bueno, destacables podemos decir de esta webserie, porque es un dúo que se quieren y no se quieren, se llevan y no se llevan es un amor-odio ahí que tenéis entre los dos, que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina Vamos a ver cómo termina Tercer capítulo, ¿cómo os lo estáis recibiendo? ¿Cómo está llegando el éxito? Porque estáis teniendo un montón de reproducciones, David, cuéntame tú, por ejemplo Estupendamente Hay La cantidad de gente que nos está viendo Que nos reconoce por la calle Que nos dice, ay, qué beijo Qué pelucita te estás cogiendo Y la trato mal Ayer vino una mujer y me dice A mi marido lo tengo aburrido Me llevo otro día, qué pelucita Te estoy cogiendo, hijo, qué pelucita Y la gente se está quedando con las frases Es muy yo, en verdad el personaje este parece mucho a mí Es muy tú, sí, lo sabemos Lo sabemos que es muy tú No, ella no es muy tú Ella lo pasó mal Ella en verdad lo pasó mal conmigo Hombre, a mí lo primero es No te puedes reír en toda la serie Y es como, ¿qué? ¿Qué? No, no, tú eres ella, tú eres Los malotazos Claro, soy la antítesis de él Entonces como, ¿pero por qué me hacéis esto? Claro que sí, claro A mí me encanta Bueno, Mer, y os esperabais El éxito que estáis teniendo Porque sí que es verdad que la gente está ya enganchadísima Está deseando que llegue el cuarto capítulo ¿Os lo esperabais, Mer? Hombre, tanto, tanto no Sí que es verdad que se está trabajando mucho Para que llegue a cuanto más público mejor Y siempre que consigamos el éxito Es algo de agradecer Pero la verdad es que es muy bonito Y que siga Y que todo el mundo siga disfrutándolo Y todos nosotros también, ¿verdad? Podés ir con esto Porque se ha hecho una familia muy bonita Y el éxito se agradece siempre Siempre se va a agradecer Estamos viendo imágenes de las grabaciones Porque además se ve que Bueno, ¿qué es eso? Que lo pasabais bien Que os llevabais muy bien dentro de la grabación Y bueno, pues todo lo que suponía el rodaje El rodaje de la serie Pero yo os quiero preguntar una cosita Y os voy a poner ahí en compromiso Me vais a contestar los dos Tanto David como Mer Contadme lo mejor de este rodaje Y lo peor de todo este rodaje Venga, ¿quién me contesta? Para mí, para mí, para mí Lo peor Se ve ahí en las tomas farsas Es repetir, repetir, repetir Siete y ocho Y nueve y diez Y yo me voy poniendo más nervioso Y lo mejor, la tortilla de papa, ¿no? La hora de la comida La hora de la comida La tortilla de papa Los bocadillos que no hemos comido Que hemos cogido 120 kilos Pero no pasa nada Ya lo como perdiente No, yo para mí O sea, lo peor No, no quiero que quede No sé Pero... Espera con lo que dices Espera, espera No, no, al revés Es que no considero que haya habido algo Que haya sido lo peor No Oye, esto ha sido Uf Para nada Qué horror No 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 han tratado muy bien Sí, es que es eso Es que ha sido Es que ha sido todo muy divertido Bueno, yo sé que estar Escuchadme Sé que estar director ahí al lado Y no vais a decirlo Lo sé No, no, no Ahora está Está ido Está ido Está ido Yo me voy Encargarte ustedes Pero está ido A la serie Con la máquina No, no Nos ha echado a los leones Y ha dicho Ay, a los defenderos Mira, aquí estamos los dos No me voy Oye, contadme Aunque se ve el feeling Entre los dos No os lleváis tan mal Tan mal En la realidad Como en la serie Para nada Uy, para nada Nos llevamos demasiado bien, ¿verdad? Es verdad Nos distraemos Entre nosotros no existe el COVID Y ya veréis usted Del cuarto capítulo Que está muy gracioso Y lo bien Que nos llevamos, tú sabes Con la pelucita Pero Claro Con las cámaras Estupendo Yo no sabía que venía ella Sí, ha sido sorpresa Y cuando ha visto el COVID Se dijo Ay, que ha venido la Mee Porque nosotros Nos conocíais Antes del rodaje, ¿no? No No No, no, no Yo aparte que Paso poco tiempo en Sanlúcar Entonces Yo no, ¿verdad? No lo había visto Nunca, nunca Y luego al final Hemos descubierto que tenemos gente en común ¿Verdad? Claro, verdad Hemos descubierto que tenemos gente en común Del día a día Y muy bien Y la verdad para mí Ha sido un descubrimiento maravilloso O sea, precioso Sí, para mí Y tanto él como José Ha ayudado mucho a interpretar Hemos ensayado Hemos ensayado Hemos ensayado Claro Ha sido como Lo bonito es Que me ha gustado eso Porque él estaba relajado Aceptaba muy bien Pues cuando le decíamos cosas y demás Y genial, genial Vamos Que aprende Un gran descubrimiento Le he dicho Necesitas un par de clasesitas de interpretación Y te viene conmigo para allá Bueno, yo Mira, para todos nuestros Qué pareja Que no se calla Para todos nuestros telespectadores No, yo quería Porque a David Sí que es verdad Que hemos conocido Que esta es su primera vez Que, bueno Pues sale a la pantalla Que interpreta Pero Mercy Que lleva muchísimos años Dentro del mundo de la interpretación Dentro del mundo del teatro Háblanos un poquito De tu trayectoria Mel Para que te conozcamos Bueno, yo Me fui Me fui en el 2010 Me fui para Sevilla Ya Hace ya Pues eso Ya Tristemente hace ya mucho tiempo Estuve allí Estudiando interpretación Y a partir de ahí Pues Una compañía de teatro Que se llamaba Noche de Repálago Luego también estoy En otra compañía Que es El Teatro del Velador Con esa pues he estado En el festival De Almagro De Cine Clásico Haciendo Versos Luego me he movido También por el circuito Del Teatro Andaluz El festival que se hacía De circuitos romanos Luego aparte Ahora he montado La propia mía Que es con Con mi pareja Que es el que hace De Gonzalo Que somos Andolini Producciones Nos estamos moviendo Por toda la Diputación De Sevilla La verdad que son ya Muchos años Con Noche de Repálago Por ejemplo Hacíamos muchas cosas De audiovisual También Y podéis buscarlo Vistearlo Hacíamos mucha comedia Y no sé Haciendo Pues todo el teatro Que puedo y más Ahora también He sacado un personaje Que estoy moviendo Por redes sociales Pues eso Creando mucho Y sobre todo Como la cultura A raíz de esto Ha ido un poquito Para abajo Pues Inventándonos el trabajo Claro Pero continúas Continúas ahí Con la interpretación Y continúas haciendo Continúas haciendo cositas ¿No? Y yo ahora De hecho eso Yo venía de Sevilla Por eso no sabía Yo venía de Sevilla Le he dado la sorpresa Y el día 12 Ya la estrenamos en un Córdoba Las Bernardas Es una versión Para cinco actrices De Lope de Vega Y esa es la que hacemos Con Andolini Producciones Que nos vamos ahora A la Puebla del Río El 12 de noviembre Después nos vamos para Peñaflor Fuentes de Andalucía Uy, no tiene vento Claro Y luego Y seguimos continuando Aloja me voy Pero con las aves Que esa es del Teatro del Velador Es que cuando te dedicas al teatro Tienes que tener como Muchos proyectos Muchas obras a la vez Sí Porque nosotros trabajamos En el tiempo de ocio De los demás O sea, nosotros trabajamos Los fines de semana Y necesitas ir Un fin de semana Otro, otro Y sobre todo Muchas obras Que se vayan creando También estamos ahora Intentando montar O sea, estamos con la dramaturgia Para empezar a montar La siguiente Esto es Claro, en el momento Que ya has conseguido Meter en cartel Una de las obras Pues ya tienes que empezar Con la siguiente Vale, ¿cuál va a ser la siguiente? Pues venga, comedia ¿No? Esto ha sido una tragedia Pues vámonos con comedia Y ya empezamos un poco El trabajo de oficina Como se puede decir Para el año siguiente ya Tener vendido bolos Y continuar con lo que hay O sea, que la vida de los actores ¿Verdad? Tú estás descubriendo Que esto David lo estás descubriendo ahora Y lo estás descubriendo ahora David Oye, pero sí que es verdad Que estás descubriendo ahora Lo que es Esta vida Porque estáis de promo De televisión en televisión Con descolgada Que tú tampoco paras ¿Eh, David? No, no, yo no paro Cuando puedo Pero no paro No paro Sí Yo tengo mi trabajo Y lo que puedo dedicar Es lo que puedo dedicar No tengo más tiempo Hoy que estaba libre Digo, venga, pues venga Bueno, costa no lo este A mis dos tíos Gracias Oye, pero este mundillo El mundillo Supongo que te habrá gustado Porque a la vista está Que sí que te ha gustado, David Y yo no sé Si a partir de ahora Que has llegado a interpretar Este personaje Te ha picado a ti El gusanillo De seguir interpretando O lo vamos a dejar aquí Por si hay una segunda temporada De descolgadas No, a mí me ha gustado Que hay una segunda temporada Lo que vaya saliendo A mí me gusta esto Lo que estoy muy malo Para repetir las cosas Eso, porque claro Yo lo que estoy acostumbrado Durante dos años Eh, monólogo Bueno, monólogo Claro, lo que es tu canal de YouTube Claro Entonces, repetí Me tengo que acostumbrar Y concienciarme Que hay que repetirlo Pero es que me cabreo Es que me Literalmente Vamos, que él se cabrea Literalmente No, no, no Me voy por culo Porque a mí no me voy Y todo el mundo Que ya, no, que no hago más Y yo sí Yo lo reconozco Que en esto Tengo que mejorar Y también Bueno, y yo una copita más Perdona, Rocío Te voy a decir una cosita Ahora me acabo de acordar Que sí ha habido algo Feo Algo feo Y ha sido Tenerlo de copiloto Mientras yo conducía El dos caballos Eso es verdad Eso ha sido lo peor para mí Bien Porque a mí Tío, yo tengo una edad Que yo ya no me monto en las culitas Ni en los coces Eso Entonces Ya meterme en un dos caballos Sin cinturón de seguridad Porque los dos caballos Dos zapalos Que no cerraba bien las puertas Métete tú Con cincuenta años No, y la marcha Que ellos llevaban Desde delante No, que no Que yo lo he pasado muy mal En el dos caballos Pero muy mal Y claro Lo reflejaban Ya lo mal Que lo estaba pasando Claro Y yo ten cuidado Quita, quita Quita, quita Quita el freno Quita Que el freno No funciona No ha pasado yo nada En el dos caballos Y además Mer, David Es que es muy prudente Y el hombre Se calla, ¿verdad? No dice lo que piensa Yo siempre tengo Un punto en la boca Además A 500 metros Antes de esto Aunque tú vayas a 20 Ya te va diciendo ¡Frena! 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 ¡Ay, bueno! Que tal a ver Llorando Llorando Porque la pobreza Se puso hasta más Yo lo digo malo Bueno, señores Que nos quedan Tres capítulos De Descolgadas Son seis, ¿no? Este domingo Estrenamos el cuarto capítulo Está todo el mundo Deseando ver Cómo termina la serie Si esa mujer Bueno No vamos a descifrar nada No vamos a decir nada Pero está todo el mundo Deseando ver Si se paga o no se paga Hacienda Y esas cosas Porque está ahí La cosa con esa intriga Pero bueno Que como os digo Que enhorabuena Que está teniendo Un exitazo En estos tres primeros capítulos Esperemos que sigamos así Esperemos que haya Segunda temporada Y esperemos que veros Por mucho tiempo más Porque estamos Nos encanta Nos lo pasamos muy bien Con todos ustedes Así que enhorabuena chicos Un beso muy grande Muchas gracias Un beso fuerte Chao Adiós Bueno pues señores Ya sabéis Descolgada Cuarto capítulo Estreno este domingo En su canal de YouTube Y no os lo podéis perder Tenéis que seguir Disfrutando de esta serie Prácticamente Enteramente Sanluqueña Que es lo más importante Gracias Gracias Gracias